Así es, Inda Gaby, muy triste. Ayer amanecimos con la noticia que un taxista de 28 años había perdido la vida en un accidente que se produjo en calle Marcos Paz y San Miguel. Un choque con una camioneta en esa esquina, una camioneta manejada por un joven de alrededor, entre 25 y 30 años, que estaba acompañado con otras tres personas, y Carlitos Robles, que manejaba un taxi, que había salido a trabajar, como solía ser, y que perdió la vida en ese accidente. En este momento, lo están velando, estamos en la casa donde él vivía, en Villa Angelina, y estoy con la prima y la tía de Carlitos. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, tuvieron la peor noticia ayer. Contame, ¿cómo están atravesando este momento? La verdad que estamos destrozados. Perdón. Nos sacaron una parte de nuestra vida. Aún no podemos creerlo. La verdad que estamos mal, 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 muy mal. Carlitos era una excelente persona, un buen hijo. Un buen hermano, un buen primo, un buen padre. Tenía una criatura re chiquitita, por la cuyo cual salía a trabajar todos los días, se portaba bien, no andaba haciendo daño a nadie, y la verdad que no nos parece que un irresponsable, que manejaba una camioneta, que ha sido cruel, y que nunca se ha dado a conocer quién era, y que lo tapan y lo cubren, pensando que él es la víctima cuando acá ha destruido una familia. Él ha salido a trabajar como todas las mañanas y mira lo que le pasó, porque una persona ha estado alcoholizado, porque ha estado de joda, se corren rumores que hace poquito había venido de otro país, que andaba de vacaciones. Hay videos donde se lo ve que viene como a 200, ¿entendés? Un imprudente que acaba de destruir una vida. ¿Y a quiénes crees que lo cubren? No se ha dado a conocer, mira, no se ha dado a conocer el nombre, hasta qué hora han estado hasta la 11 del mediodía en el hospital, y nunca le hicieron el dosaje, se corren rumores que lo sacaban a otro, a un establecimiento privado para hacer un dosaje, cuando todos sabemos que cuando hay un accidente, lo primero que hace el hospital es sacarte sangre para hacer un dosaje, ¿entendés? Y a él no, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de él? La vida de mi sobrino no le valía la pena, ¿por qué la gente es así, digamos? Solo porque tengan un poco de dinero, pueden matar a cualquiera, porque ellos tienen ganas de andar jugando a hacerse los locos en la calle. ¿Se ha comunicado alguien de la familia del conductor con ustedes? No, 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 ni siquiera se comunicaron, ni dieron el pésame por las redes, tienen las redes abiertas, ¿entendés? No, nunca, ni una mitad de solidaridad en nada, ni un gesto de amabilidad. ¿Qué han podido hablar ustedes con, bueno, el abogado, ¿no?, que lleva adelante ahora este caso? No, nosotros no, no, no hablamos con el abogado. No, eso creo que lo va a ver lo que es la mujer de Carlitos y los papás de él. Contame un poco de eso, ¿no? Él estaba casado, tenía una nenita muy chica, contame un poco del día a día de Carlitos. Él era un chico muy responsable, era un buen marido, vivía junto con Joana, trabajaba Joana también, él iba, la dejaba ella que vuelva de trabajar, a la chiquita la veían sus abuelos, después la llevaban junto con ellos. O sea, era una buena persona, una excelente persona, ¿entendés? Y es injusto que hayan destruido una vida así. Aparte, él siempre ha sido muy responsable a la hora de manejar, muy prudente, y ayer se nos ha paralizado el mundo saber que él murió así, tras un accidente, cuando él era una persona súper responsable a la hora del volante. ¿Van a pedir justicia entonces, mi madre? Pedimos justicia, por favor, que esta vez la plata no tape y que exista la justicia, ¿entendés? Esperamos que este asesino pague, pague como corresponde, tras las rejas, ¿entendés? Y que no le vayan a dar prisión domiciliaria por esto o por lo otro, que pague como tiene que ser. Ha sido un asesino, literalmente para manejar así, es un asesino. Y la gente que lo acompañaba no puede también salir impune, porque por más que sea un acompañante, tendrían que haberle quitado el volante si venía alcoholizado. Bien. ¿Quiénes les han contado que él estaba alcoholizado? Hay gente que en el accidente dijo que lo han sacado, lo han bajado entre dos, que no se sostenía en pie. ¿Entendés? La misma gente que ha estado ahí viendo cómo ha sido el accidente, que ha estado ahí, digamos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por venir y esperemos que se haga justicia. Le agradecemos mucho su apoyo. Bueno, gracias Lorena. No, no, gracias a ustedes y bueno, pedido de justicia, porque no puede quedar esto así, la verdad que no, nos han destrozado el alma. Así que necesitamos justicia, justicia, por favor. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí las escuchábamos, a Lorena y a Lía, son familiares de Carlitos. Hay muchísima tristeza, obviamente, aquí en el lugar por la pérdida del taxista. Este chico de 28 años, que ayer perdió la vida en un accidente, la familia está pidiendo justicia. Bueno, sienten que, nada, que hasta el momento no se está actuando como corresponde, así que esperan que de ahora en más pueda avanzar esta investigación y haya justicia para la familia de Carlitos. Bueno, gracias Sanji, algo que debería ser tan sencillo como esperar que se imparta justicia y que termina que, y tiene que terminar siendo un pedido, ¿no? en nuestro Tucumán, en nuestro país, en muchas oportunidades. Y qué caro que es para la sociedad cuando ese último refugio legal del Estado constitucional, de nuestra vida en sociedad que tenemos, que es la justicia, no podemos tener como conjunto una visión de que es, valga la redundancia, justa. Pero bueno, esperemos que sí, que sí lo sigan en esta ocasión. Gracias Ángeles.